Saludos amigos, aquí está presente vuestro amigo el Demente Madness Con otro capítulo de los personajes de los Sims de la casa hotel Y vamos con el siguiente personaje Que es Sergio Guillén Así que empecemos A ver, a ver Uy, ahí casi comete un lío Alas, sigamos aquí Bien, total cual, a ver A ver A ver, a ver Para un churico, yo creo que eso le pega bien a él Espero que no se mosquee por esto Si no, vaya tela Sigamos Aspiración a este hombre ¿Qué aspiración le puedo poner yo a este hombre? Hombre Viendo que luce tanto cuerpo en Facebook con foto y demás Algo en plan de deporte no estaría mal Plan culturista Vamos Digo yo, para la aspiración, claro Luego ya trabajo en otra historia Yo lo veo para culturista Ahora vamos a ver Sus rasgos Yo creo que sí Seguro sí mismo A ver, a ver Debajo se puede tener Cuando tienen Bueno, bueno A ver, a ver Yo quiero ver este compromiso Ya que este hombre Aquí El mujeriego Yo creo El mujeriego Sin duda alguna A ver A ver Ahora aquí Hay que ponerle algo Yo creo que sí Vaya combinación Va a salir de aquí Básicamente Bueno Ahora vamos a la fabricación Su pelo Vamos a ver Yo creo que por ahora este O hasta lo tonto este Pero yo creo que este La voy a dejar El que venía de base Yo creo que el que es mal de pega A ver que me dé las cejas Los tipos de ojos Porque esos ojos Ah, sí Está bien A ver Se ha echado Se ha echado Un poco más Bien Ahora vamos a ver A ver La barba Que le vamos a poner Que tiene Así La misma que lleva Vamos a echar Un poco más Yo creo que así Ahora el físico Vamos a ponerlo Así Bien Bien Empezamos con la ropa Y ahora vamos Con la de Diario A ver A ver Hasta el ca... Es que tiene Ya Hostia Ahora sí Yo sí lo veo A ver Vamos a probar dos colores Hostia Aquí parece como Deportivo Ah, ojas Ahora sí Esto está ya gracioso Y ahora aquí A ver Ay no Esto parece una cosa Muy rara Para este hombre A ver Esto es otra cosa Así Ahora cambiamos Los zapatos Por un color más Clarico Así Sí, sí Así está bien Bien Ahora Vamos a Hacerle la ropa De formal Coño Un sombrero No El único que me ha pedido Sombrero Ha sido María Y a María Le pongo el sombrero Por el momento Si alguien quiere sombrero Eso es aparte Bueno A ver La ropa de trabajo Con la que él Se iría a trabajar Aquí ya hay Tradistas Yo creo que Así está bien Y esto A ver Un poquito Así La de base Me va a hacer Buena Bien Que le estoy viendo Que le veo Que le estoy viendo Yo ahí Le veo un anillo Hostia A ver si el otro También tenía anillo No No Bien Ahora vamos A la de deporte A ver A ver A ver Que haga el deporte Vamos a comprar Una de las más Que digamos Deportiva Esta Sí Sí Vamos a ver Aquí La modelo Yo creo que sí Sí Ahora aquí Vamos a cambiar De color De estas A ver Ah sí Vale Yo creo que sí Está bien Vamos a ver La de dormir Ahí Vamos a ver Hostia Voy a aguantarle un poco Sí, sí Voy a aguantarle un poco Porque si no Ahora yo creo que está mejor Ahí Pasándome las fotos Así está bien Vale Ahora a ver A ver A ver Así Así Y a mí te va a volar Un pantaloncito Oh Hostia Me está tentando Dejárselo así Sí Me está tentando Dejárselo así Vamos a dejárselo así A ver qué dice Vamos a dejárselo así Que va a ser gracioso Pero mucho Vamos a ver Ahora vamos A la de fiesta A ver A la de fiesta A ver A ver A ver El cuerpo entero Nah El cuerpo entero O sea que eso Te tiene eso A ver No, no Es más Elegante Vale Así Con Un pañuelico Pero Bueno Pañuelico Chaqueta Sí Yo lo veo Así Así Yo lo veo así Ahora vamos a cambiar El pantalon Bueno El tono Ese pantalon También le pega Sí Va a juego Con el este Vamos a cambiar De los zapatos Bien Ahora ya tienes Tu ropa de fiesta Y ahora vamos Al traje de baño Pues evidentemente Le quitamos esto Y aquí Vamos a ponerle Ahora Va a marcar paquete Básicamente Así va A ver si alguna se fija en ti En el juego O a ver que otras cosas Se te fijan Pues bueno Aquí ya tengo creado Ya al siguiente personaje Y por aquí Lo dejamos en el episodio Así que Hasta el próximo episodio Dementes amigos Se despide Vuestro Demente amigo Adiós